Estamos comenzando otro vivo para Norte Play en esta fría mañana en la localidad de General San Martín. Vamos a tener una entrevista con María Laura Gauto y con Andrea Moyanés. Ellas son familiares, hermanas y esposas de dos detenidos en el marco de la investigación por la muerte de un joven con... María Laura, te saludamos. Buenos días, buenos días. Queremos saber en este momento cómo están ustedes, cómo familia, cómo son estas horas que están viviendo. Y son horas muy tristes. Son horas que no dormimos desde el viernes, son muy pocas horas que dormimos. Lo que sucedió anoche era un hecho cantado, porque era un hecho cantado. La familia Viñuela ya tuvo amenazas desde el lunes. Y eso lo sabían todos, que tenían amenazas. Eso lo sabíamos nosotros, que estaba la familia amenazada, igual que nuestra familia. O sea, yo vivo en el barrio. Nosotros el año pasado pedimos por favor que entre la policía. La policía no entra al barrio Los Hilos. Explícanos por qué no entra la policía. Porque cada vez que entran, salen con los patrulleros rotos, los policías lesionados. Y la única culpa siempre tiene el policía. La única culpa de siempre es el policía. Ese día hubo, eran peleas entre bandas. ¿Bandas del mismo barrio, de otros barrios? Sí, chicos, que todos los días. O sea, es todos los días. Esto siempre pasó. No es que fue un viernes, no. Las peleas son de lunes a domingo. Los 365 días del año. Y más, ¿sabe qué? Más cuando van y cobran sus planes, sus planes de trabajar o lo que sea. Ahí es donde peor ellos se ponen. Porque toman toda la noche. No es que toman un rato. Toda la noche. Amanecen y no tienen control. Porque es la realidad. Yo vivo ahí. Yo, Laura Gauto, yo vivo ahí en ese barrio. ¿Vos te criaste, estás hace mucho en ese barrio, María Laura? 39 años tengo y soy nacida y criada. Y mi mamá, mis abuelos vivieron ahí. Así que si hoy me decís que yo me retire del barrio, imposible sería retirarme del barrio. Porque sentimiento donde vivieron mis abuelos, donde vivió mi mamá. O sea, es... ¿Luchar contra quién? Es mucho dolor. En realidad estamos pasando, desde el viernes, estamos pasando el peor momento de nuestra vida. Y no le deseo a ninguna persona, a ni una persona le deseo, que lo que nosotros estamos pasando como familia, que nos levantamos a trabajar de lunes a viernes, sábado y domingo. Así que necesitamos, señora ministra, señora ministra, le pido encarecidamente que ponga protección a la familia, que ponga protección a cada policía. Le pedimos que le den la seguridad que ellos necesitan, porque ellos están desprotegidos. La policía siempre es la culpable de todo. Cuando el vandalismo es de lunes a domingo, por favor, les pedimos, no pueden ser que vayan y rompan toda una comisaría y que casi maten a nuestros familiares. Y nuestros familiares son los que están detenidos hoy. Es una injusticia. Es la realidad. Es una injusticia. Yo estoy sufriendo demasiado por mi hermano. Usted es esposa de uno de los policías detenidos. Usted alcanzó a dialogar con él y le contó qué ocurrió ese día viernes. Bueno, soy enfermera, como Laura. Por eso le hablamos que nosotros somos personas trabajadoras. Nosotros hacemos turno de madrugada. A las 5 de la mañana entramos al trabajo. Nosotros madrugamos para ir a trabajar y hacemos turno de noche. Entonces, yo quiero contarles. Esto pasó el día viernes. Una mañana cualquiera. Yo estaba trabajando en el turno de la mañana. entre las 5 de la mañana a trabajar y mi marido estaba de la noche anterior trabajando. Cuando a la mañana me llama y me dice que reze porque hubo un disturbio y ellos estaban encerrados en el destacamento. Un destacamento precario donde tenían presos y ellos, 5 personas, estaban al cuidado. 23 personas que estaban detenidas en un barrio donde estos conflictos eran constantes. Nosotras, yo no terminaba de entender porque yo sabía que esto siempre pasaba. Pero él me llamó me llamó diciéndome Andrea, reza porque lamentablemente esto es lamentable con la comunidad. Nosotros no... Nadie, nadie de nosotros quería que algo así pase. Pero una persona falleció y él me dice nosotros estamos encerrados y reza porque estamos rodeados y los refuerzos no pueden llegar a nosotros. Yo no sé en ese momento jamás cayó en mi cabeza la idea de que él no podía salir de ahí porque yo sabía muy bien que si nadie los podía sacar íbamos a estar llorando la vida de nuestros hermanos de nuestros hijos de nuestro esposo. Gracias a todo el refuerzo que llegó muchos más policías y que están heridos muchos policías están heridos ellos arriesgaron su vida para poder llegar hasta el destacamento y los sacaron. Desde ese día ellos están detenidos. Del otro lado recorrieron los videos de lo que hicieron con el destacamento hicieron desaparecer una institución pública lo hicieron desaparecer solamente están las paredes robaron las pertenencias de ellos que estaban ahí sus automotos sus motos se ven en videos están grabados y desde ese lado no hay ningún detenido nadie como es su esposo como él es en persona él es una persona que hace un trabajo extra aparte de la policía vuelve a casa y sigue trabajando lo mismo lo mismo que mi hermano mi hermano levantó toda su casa ocho de la mañana salen de su guardia cuando tienen que salir y ustedes y vayan y hablen con los vecinos se levantaba preparaba su mezcla y levantó su techo él 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 ¿entendés? entonces o sea tiene un negocio pero con el sacrificio de él levantarse luchar todos los días venir de su guardia y seguir trabajando en su casa y es un excelente chico es un chico humilde Gauto es uno de los chicos más humildes porque San Martín ¿cómo piensan que va a seguir la localidad? yo quiero hablar sobre eso nosotros perdonen si estoy como perdida en los días porque estamos sin dormir obviamente que tampoco comemos bien yo tengo una bebé que tiene dos años y medio y también como puedo me ocupo de ella pero por ahí estoy como perdida con el tiempo y los días esto pasó el día viernes se empezó una marcha de otras de la familia de los demás policías porque todos tenemos que defendernos entre todos el lunes bueno el día martes miércoles cuando nos recibió el intendente de la ciudad de acá de San Martín con el diputado en una manera yo yo vivo de una manera impresentable indignante porque anteriormente nosotros vimos por conferencia ellos armaron una conferencia de prensa para recibir a la comunidad y a nosotros ellos se presentaron en la marcha que eran las 8 de la noche las 7 en una vereda donde estaba yo viniendo hacía mucho frío y estaban así como ustedes estaban con nosotros hablando en voz baja así se presentaron entre nosotros diciéndonos que la situación estaba controlada que ellos se reunían con la comunidad para que esta situación esté controlada que estaba todo pacífico que estaba subestimaron toda la situación porque esta familia estaba amenazada ellos estaban advertidos y esto era algo anunciado y no nos cuidaron no nos cuidaron yo necesito que la ministra de seguridad se haga presente la ministra de seguridad estuvo el viernes acá estuvo el viernes ella se presentó ante no sé estuvo allá en el barrio no si estuvo en una conferencia de prensa en la municipalidad bueno con nosotros jamás se convirtió hay muchas preguntas que se hacen en resistencia bueno en la ciudad capital que que le pueden brindar que información le pueden brindar a los ciudadanos que por ahí desconocen el caso o lo que realmente sucedió sobre sobre este caso sobre el caso Lago bueno los videos están 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 a la vista la ministra se tuvo que hacer presente acá porque él no se lo podía retirar no sé cómo decir cuando falleció sí el cuerpo cuando falleció no podían sacarlo del barrio después de muchas horas ella se hizo presente acá y la situación fue una batalla campana entre ellos la sociedad está dividida porque hay una persona que también bueno ya no sabes nosotros también tenemos lamentablemente otra otra parte también que es muy lamentable pero hay personas que son acusadas y que bueno que dicen que no era así el relato así que la sociedad está dividida acá sucede eso también sí porque ellos porque además o sea lo único que la investigación se está haciendo por la muerte de este chico se está haciendo pero conjuntamente un edificio público desapareció y nosotros como Laura que vive en el barrio nosotros sabemos que no es toda la comunidad nosotros sabemos tenemos colegas colegas que viven en el barrio que también se levantan a trabajar conocidos amigos yo no yo no no estoy nosotros no estamos generalizando no estamos diciendo así como desde el otro lado sí generalizaron y dijeron públicamente que la policía hizo gatillo fácil sí que hizo gatillo fácil sí y un montón de barbaridades yo sé que no es no son todas las personas de ahí pero este grupo que fue el que que ocasionó todo este disturbio esto pasaba siempre siempre y nosotros tenemos mucho miedo porque nos dimos cuenta que de parte del apoyo político la balanza siempre fue del otro lado la manera en la que nosotros fuimos tratados desde el principio siempre fue del otro lado y tenemos terror yo anoche me habló que yo dejé un segundo en mi celular un ratito y cuando escucho el coche se me ocurre levantar el celular y escuché la audio de Juani diciendo que le quemaron la casa si nosotros no estamos para cuidar entre nosotros no sé quién nos va a cuidar entonces llame a resistencia le di por favor que baje un grupo un equipo especializado porque acá evidentemente se subestimó la situación y nosotros sabemos que hay personas de ese grupo no tienen nada que perder nuestra vida don Miñuela nos dijo en la entrevista que se va a ir de aquí que va a tomar nuevo rumbo cuál va a ser la situación de ustedes nosotros vamos a tener que hacer lo mismo porque tenemos miedo porque acá salió el diputado y el intendente a decirnos que la situación estaba controlada y ellos no estuvieron presentes en el infierno que pasamos nosotros anoche en el terror que teníamos anoche yo tuve que salir en un patrullero con mi hija a la noche con mi hija que tiene dos años en su muñeca en el brazo y un bolso de lo que podemos agarrar e irnos a la casa de un amigo y imagínense yo puntualaba con los policías dentro de la casa dentro de la casa decían entonces esto se dice ciudad pero es chico es un pueblo chico esto no es aceptable no es aceptable de parte del intendente que esta situación esté pasando en un pueblo chico yo no sé cuantos habitantes son ellos pero es chico y no puede controlar la situación entiendanme nosotros estamos viviendo como en una película toda esta clase de terror lo veíamos por la noticia y lo estamos pasando gente que trabaja todos los días imagínense como se modificó nuestra vida no podemos salir tranquilos anoche fue lo peor que pudimos pasar nadie durmió yo tuve que dejar nuevamente a mi bebé como hago para presentarme con ella como hago alguien nos tiene que ayudar por favor porque hasta ahora la ministra jamás se comunicó con la familia veíamos días atrás que el gobernador se reunió con la familia del difunto con nosotros jamás la policía está totalmente desprotegida ¿sabe qué? nosotros somos la voz de los policías nosotros la familia porque la policía tiene que agachar la cabeza y callarse ellos no pueden reclamar no pueden tener un gremio no pueden hacer nada el día que nosotros vamos a tener que irnos acá ponga el caso de que esto se solucione de que ellos salgan libres ellos no van a quedar a trabajar acá ¿sabe qué? se van a ir trasladados allá en otro punto del no sé en el chaco en el interior del chaco y ¿sabe qué? algo no le importa cómo se va la policía no le importa en qué medio se va no le importa cómo se van su familia no le importa dónde van a estar no le importa si comen no le importa cuántos días llevan parado no le importa cuántas horas siguen sin dormir estos chicos que no están cuidando siguen desde anoche siguen desde anoche entonces esta es la realidad de la policía del chaco de parte del gobierno jamás fueron cuidados jamás se tuvieron en cuenta siempre es el policía el que tiene la culpa dejaron que salga por todos los medios el nombre de cada uno de ellos yo veo en las noticias las personas que comentan delitos les tapan la cara y no se dice su nombre y de parte de la policía salió publicada por todos lados su nombre y su jerarquía quiero que me digan alguien ¿quién nos va a cuidar si el gobernador no nos cuida? estas personas no sé cómo funciona su cabeza pero ellos están en el poder porque la población elige que esté en el poder y la población está aterrorizada porque ellos están en el poder y no nos cuidan así que necesitamos por favor una respuesta que llegue hasta donde tenga que llegar pero acá nosotros nosotras le decimos que el gobernador jamás habló con nosotros la ministra jamás habló jamás se acercaron si la policía no nos está cuidando no nos cuida nadie y yo le quiero hablar a todas las familias del resto de los policías porque yo no quiero que nadie le pase esto que a nadie más por favor a todas las mujeres los padres las madres de todos los policías del Chaco yo no quiero que nadie nadie de ustedes reciba una llamada como la que yo recibí y de parte de sus familiares le digan que tienen que rezar para que ellos se salven por favor levántense donde se tengan que levantar por favor yo les pido porque lo que nosotros estamos viviendo es un infierno y gracias a Dios ellos están con vida pero podían que no entonces y la gente que sigue trabajando los policías que siguen trabajando les puede pasar lo mismo entonces levántense a todos a todos porque lo que nosotros estamos viviendo es un infierno y a la sociedad también le digo porque la sociedad está consciente de que ese edificio desapareció robaron todo hicieron desaparecer todas las cosas entonces nadie está protegido la población de San Martín escuchó de parte del intendente que dijo que la situación no está controlada nada no está controlada nada porque lo que dijeron que iban a pasar pasó pasó y desde el viernes nosotros estamos protegidos por Dios nomás porque Dios nos está protegiendo la vida de todas las personas así como se salvaron ellos también se salvó esta familia que nadie salió físicamente herido pero el infierno que estamos pasando y el terror que ellos sintieron no por favor alguien tiene esto esto este es el momento para que la situación de la policía del Chaco cambie bueno muchas gracias nosotros queríamos finalmente con María Laura vos nos contaste que naciste en este barrio Los Hilos que está en todos los portales se dio a conocer por este hecho contame vos tenés familia tenés hijos tenés nietos cómo es vivir día a día en este barrio Los Hilos yo vivo con mi niña con mi hija tengo un nieto el cual en cada tiro porque los tiros pasan por frente de mi casa él se tapa el oído es un bebé de un añito y las reacciones que tiene es como de un grande ¿por qué? porque se tiene que cuidar los perdigones arriba de la casa y no es solamente a mí con nosotros es con todas las familias del barrio y somos muchos criolos y son muchos los aborígenes que se levantan y que trabajan por eso dijimos que no ponemos en la misma bolsa soy nacida y criada y jamás tuve un problema jamás tuve un problema pero hoy tengo miedo hoy tengo miedo y no me quisiera ir de mi barrio por el hecho de que yo soy nacida y criada y mi familia mis hermanos me piden que venden que me vaya de la casa pero yo tengo muchos sentimientos encontrados porque yo me crié con el pueblo original los pueblos con los aborígenes tengo amigos muchos amigos aborígenes muchos que yo sé que que no me van a atacar una parte y la otra parte desde el primer día dijimos que nosotros vivíamos ahí el primer día tuvimos que dar vuelta toda tuvimos que dar vuelta todo el barrio porque nos cerraron nuestro barrio no podíamos ingresar encapuchados como que nosotros somos los delincuentes cuando lo único que hacemos es nos levantamos a las 6 de la mañana y nos vamos a trabajar y eso hacemos todos los días pedimos y como yo le dije y yo sé y yo sé que la comunidad del barrio Los Hilos ojalá que se levante ojalá esa gente que se va a trabajar que sabemos que tienen miedo que no tengan más miedo no tengan miedo porque esto esto no va a terminar esto va a seguir porque esto viene de de años ¿entendés? y que el patrullero no entre que vos llames a la policía y el patrullero no entre es una vergüenza porque es la realidad es la realidad eran patrulleros rotos policías lesionados y no es que fue el viernes la ambulancia que vos llames la ambulancia y digas si va el patrullero atrás así es esa es la verdad esa es la verdad yo soy enfermera esa es la verdad y y le pido a mis compañeros a mucha gente sorpresa ayudarnos que la unidad del 107 por favor tal vez tienen miedo yo sé hay personas que no quieren hablar por un montón de cosas detrás que no dejen la cara yo les pido a ustedes como medio que los cuiden de esa forma pero que cuenten la verdad desde su desde su verdad porque esto no es la primera vez esa es eso es la realidad la ambulancia entra a sacar gente de su herida de su propia de su propia de su propia comunidad y necesita el patrullero y así y todos lo cascotean si están destruyen la ambulancia destruyen los patrulleros señor esos son como se dice es público es un nosotros pagamos todo esa esa perdón me bloqueo pero esto es de la sociedad no puede seguir pasando es un lugar pequeño yo no sé cuántos habitantes son no sé por qué el intendente no puede controlar esta situación pero entonces lo que yo entiendo es que no están capacitados para estar donde están y esto tiene que parar María Laura contame hablábamos recién de que tenés nietos que tienen que taparse los oídos para disminuir el impacto de las balas cerca de tu casa o sea no pueden estar jugando en la vereda por ejemplo normalmente como lo harían no normalmente no no llega a las 6 y las 7 de la tarde y la mayoría estamos encerrados dentro de la casa ¿entendés? porque se juntan toman se desconocen y empiezan los tiros porque no es que se van a tirar balino o algo por el estilo son tiros y volviendo a ese día son tumberas son cartuchos de 16 o no sé qué utilizan de fabricación casera una niña de 13 años en plena batalla campal fue herida mi hija le tuvo que llevar al hospital mi niña le llevó a otra niña porque tenía perdigones en las piernas y eso no pasó el viernes pasan todos los días todos los días hay heridos todos los días hay heridos en el barrio todos los días pero la policía no puede entrar porque saben que van a ser cascoteados saben que van a ser ellos lesionados así que nosotros necesitamos más que nada la seguridad para el barrio contanos por ejemplo en el caso de tu familia desde que sucedió esto ustedes recibieron custodia policial inmediata cómo fue anoche anoche recibimos custodia policial por el hecho de que nosotros teníamos mucho miedo yo tengo miedo que me prendan la casa a la afrofuega yo cuando yo me crié con ellos hablamos de que recién al sexto día de lo sucedido vos recién tuviste una seguridad de parte de la policía exactamente pero esto sabemos que no es culpa de la policía que por ahí no es culpa de la policía no es culpa de la policía los chicos están trabajando los chicos les dolen ellos están desde anoche y están sin dormir cuidándonos entonces vos recibiste el llamado al intendente no alguien recibe vamos a seguir preguntando a la familia tal vez alguien no sé cuál recibió la visita del intendente anoche y del diputado el mismo que había dicho que la situación estaba controlada y como familia como la gente que está detrás de estos uniformados que están detenidos tienen planeado realizar algún pedido a las autoridades de forma conjunta alguna movilización y eso se estuvo haciendo desde el lunes comenzamos eso se estuvo haciendo todas las tardes y hoy se va a hacer también esta movilización 18 horas movilización y le pedimos a todo el Chaco toda la policía del Chaco salga a la calle familia de la policía del Chaco salga a la calle no tienen que escuchar tenemos que proteger hoy me pasó a mí hoy le pasó a la familia de Eran pero que no siga pasando por favor le pedimos salgan a la calle háganse escuchar queremos agradecerte sabemos el momento por el que está pasando María Laura pese a ello diste tu testimonio y nos contaste también desde el centro de todo esto vivís en el barrio naciste ahí y por ahí una de las cosas que tuviste que escuchar es andarte a otro lugar buscar algo más tranquilo pero desde adentro vos querés estar en el lugar que elegiste y con tu familia y pasándola bien no como fueran estos últimos días exactamente es un caos lo que estamos pasando en realidad o sea desde el viernes es un caos así que no dormimos porque es la realidad no dormimos así que necesitamos necesitamos seguridad necesitamos que la ministra el gobernador nos escuche y que escuche también a la familia de la policía la justicia que se apure que investiguen lo que tienen que investigar y si ellos no son culpables que salgan porque sabemos sabemos cómo es el enfrentamiento yo vivo ahí yo vivo ahí yo sé los enfrentamientos entre ellos entre ellos cuántos muertos hubo en mi barrio entre ellos se mataron y hoy porque estuvo la policía hoy es culpable la policía hoy es culpable la policía y están equivocados porque nuestros hermanos son gente trabajadora gente humilde mi hermano no es capaz de matar una mosca y salvó a sus cinco compañeros fue uno de los que se fue y cerró una puerta para que no entre ni haya una matanza fue uno de los sargentos que fue el que le ayudó a ellos para que no haya una matanza y eso es lo más triste escuchar a tu hermano que lo iban a matar lo iban a matar a los cinco iba a haber más muertos porque ellos iban a tener que defenderse dentro del destacamento dentro del lugar del trabajo donde ese lugar no está habilitado 23 presos había 23 presos eso no es una alcaldía en la parte de adelante y lo digo yo yo que me iba a llevar la comida a mi marido todas las veces que él estaba de guardia yo me iba a llevarle la comida el edificio tiene dos puertas adelante una perdón dos ventanas una puerta y al costado un portón de chapa esas ventanas las dos ventanas y la puerta delante no estaban había una un chapadur que es una especie de madera algo apoyado además no sé cómo estaba sostenido desde adentro pero estaba apoyado o sea que en el momento de eso le resguardaban dice que de los balinazos de los chicos de afuera los balinazos o los copetazos que ellos tienen que eran claro rompían todas las las cosas que se que se ponían en la institución se rompía constantemente con las ondas entonces se puso eso pero tampoco estaba fijado con algo entonces ellos se tuvieron que esconder en una parte que tampoco estoy muy clara pero se tuvieron que esconder mientras tenían personas arriba con gomas para prender fuego personas pues ellos estaban rodeados ellos estaban rodeados y eran cinco cinco personas solas porque cuando la policía quiso entrar no podía porque ellos obviamente que eran muchísimos eran un montón entonces no podían llegar no podemos seguir como sanmantinianos no podemos seguir en estas condiciones no podemos seguir en estas condiciones gente por favor a todos les pido que se levanten por favor porque la amenaza que tenía esta familia se cumplió y que tenemos que seguir esperando yo quiero saber que teníamos que seguir esperando yo no voy a esperar yo no voy a esperar porque yo tengo una bebé de dos años y medio que como su papá está preso yo me tengo que ocupar de ella y si nosotros no nos cuidamos no cuidamos nuestra vida entre nosotros el gobernador no nos está cuidando gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar presente muchísimas gracias le damos muchas gracias a todo lo que sea el periodismo y que nos acompañen más que nada que nos acompañen que no nos dejen sola como nos dejaron hasta hoy muchas gracias muchas gracias desde San Martín hicimos esta entrevista en vivo conocimos la casa donde vive Sergio Viñuela junto a su mujer sus hijos es el padre de uno de los agentes detenidos y allí tuvimos el testimonio también de la hermana del agente Gauto que también está detenido y también de de la esposa de otro de los uniformados que que también por esta esta investigación por esta muerte de un joven está detenido queremos agradecerles a todos por estar en contacto y vamos a seguir informando desde San Martín Marcelo López para Diario Norte Norte Play